Hola, una con 41, ya estamos en nuestro espacio semanal de KPMG. Hoy vamos a hablar sobre un proyecto muy interesante, un proyecto que comenzó en los años 70 en Estados Unidos, que se llama Enactus, cuyo propósito era impulsar a jóvenes emprendedores. Ha llegado este proyecto a 36 países, México es uno de ellos, la presencia en México data de 2005 aproximadamente, y ahora Enactus y KPMG han hecho una alianza para favorecer todavía más los objetivos de promover a los jóvenes emprendedores. Para hablar de esto, el día de hoy nos acompaña como otras veces en este espacio de KPMG Roberto Cabrera, socio de Industrias y Mercado de KPMG en México. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal, Beltrán? Muchísimo gusto estar contigo. Y también está Jesús Esparza, presidente de Enactus en México y vicepresidente a nivel global. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Bueno, si les parece, comencemos con la definición. ¿Qué es Enactus? ¿Qué se propone? Perfecto, claro que sí. Mira, Enactus es una organización no gubernamental que, como bien platicabas, nace en 1975 en Estados Unidos y actualmente cuenta con operaciones en 36 países, donde convocamos a estudiantes universitarios, emprendedores, a que generen y pongan en práctica proyectos y que documenten y midan el impacto social que estos generan. Actualmente trabajamos con un poco más de 2.000 universidades en el mundo, 90 instituciones de educación superior aquí en México, tanto públicas como privadas. Roberto, ¿por qué apoyar Enactus? ¿Por qué vale la pena? Mira, vale muchísimo la pena por varias razones. Y además está totalmente alineado con nuestra responsabilidad corporativa, que básicamente tiene tres líneas, educación, desarrollo y medio ambiente. ¿Por qué apoyarlos? Uno, porque Enactus lo que hace es invitar estudiantes a desarrollar proyectos empresariales, pero con un fin social. Entonces, eso le da un entorno totalmente de negocio, de desarrollo, de educación. En México se han hecho proyectos realmente impresionantes en algunas universidades de Oaxaca, en donde pequeñas comunidades van los estudiantes con una buena idea, esa idea se desarrolla, termina siendo un negocio y le da de comer a la comunidad, no en el corto tiempo, son proyectos sustentables. Entonces, KPMG está muy orgulloso de ayudar Enactus en todo el mundo y en México desde hace 10 años a desarrollar este tipo de proyectos, que son proyectos, insisto, de sostenibilidad como país. Jesús, danos algunos ejemplos de proyectos desarrollados por Enactus. Por supuesto, mira, la organización desarrolla anualmente en México más de 100 de estos proyectos, algunos casos es, como lo mencionaba bien Roberto, en Oaxaca, estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Mixteca desarrollan un proyecto donde están reciclando basura de la presa principal de la ciudad, que es Guajuapan de León, reciclan actualmente más de 30 toneladas de basura, crean composta, comercializan los productos reciclables, y, por supuesto, generan trabajo e impacto para 70 familias de pepenadores que antes vivían en unas condiciones realmente, o sea, de pobreza extrema, y actualmente es personal capacitado en este sentido. Te platico también proyectos con estudiantes del TECMilenio de Veracruz que están haciendo un proyecto que se llama Riquezas de Lirio, donde limpian las lagos de lirio, lo cual, por supuesto, afecta la pesca, que es la actividad principal de las comunidades, pero además le están añadiendo un proceso donde diseñaron un biodigestor para generar gas a través de la combustión de este lirio como tal. Algo que parecería un estorbo, puede convertirse en algo que tiene valor monetario, ¿no? Por supuesto, chicos de México que están reciclando llantas y haciendo muebles, chicos de Nuevo León que están haciendo biofertilizantes, en fin, o sea, son anualmente más de 100 proyectos. Y todos estos proyectos, lo que traen lo interesante, y que APMG ayuda en Actus en el desarrollo, son proyectos que hacen estudiantes, que los hacen en la comunidad, que los hacen negocios, los hacen sustentables, y compiten una vez al año por ver quién es el mejor proyecto de estos 100, y el mejor proyecto de México va y compite contra los mejores proyectos de los 36 países del mundo. ¿Cuál es el mejor proyecto, no sé si de este año o el año anterior? Mira, esta es una buena parte, una buena pregunta, porque justo la próxima semana es la eliminatoria a nivel nacional, donde vamos a tener estas 90 universidades compitiendo, como bien dice Roberto, por el privilegio de varias cosas. La primera, el campeón nacional obtiene el trofeo que hemos denominado Empowering Change, que es una alianza entre KPMG y en Actus, y justo ejemplifica este poder transformador de este tipo de proyectos. Y esta universidad, de la cual sabremos el nombre el martes de la próxima semana, va a participar del 14 al 16 de octubre en Johannesburgo, Sudáfrica, en lo que es la Enactus World Cup, presentada justamente por KPMG. La alianza de KPMG y en Actus, no solo en México, es en más de 30 países. Bueno, me imagino que ya es tarde para inscribir proyectos, ya están inscritos, son los que son y se tomaron una decisión. Es correcto, pero por supuesto invitamos a toda la comunidad, no solo universitaria, que se inscriba con nosotros y puede contactarnos en actusmexico.org o en nuestra página global en actus.org, pero sobre todo a las compañías, Pascal. Esta es una parte fundamental, porque en actus es una plataforma que junta a los altos directivos de compañías multinacionales que son los jueces de estos proyectos. Es decir, no es un escenario donde los profesores, los investigadores son quienes determinan... Son empresarios. Son empresarios. Tenemos más de 120 jueces de las empresas más importantes. Por decirlo así, no es un proyectito escolar. Es decir, tiene que ser algo, estamos hablando de algo que genere... Que sea un negocio, pues, ¿no? Exactamente. Que sea sustentable, que sea un negocio. ¿Cuáles son las características que ustedes buscan o que son necesarias para ser tomadas en cuenta para un proyecto en actus? Mira, una, como tú lo acabas de mencionar, Pascal, y ahorita Jesús me ayuda si me falta alguna, una que sea negocio. Es decir, si tú vas a una comunidad, a la de los lirios, tienes que educar a las personas y hacer que eso sea un negocio sustentable en el tiempo, que se mantenga, que no necesite subsidios. Es decir, es enseñar a pescar, no pescar. Que sean buenos proyectos, que tengan el mayor alcance posible. Mientras, si es una comunidad de 70 personas es bueno, pero si es una comunidad de 100 mil personas es mejor. Es decir, también se ve el impacto a nivel tamaño, ¿no? No, me llamó mucho la atención este proyecto de generar combustible a partir del lirio, ¿no? En momentos en que, pues, todo el mundo se está buscando energías alternas o alternativas, ¿no? Ante, pues, lo que ya sabemos produce los combustibles fósiles, pues, creo que eso suena como un proyecto, no solamente un buen negocio, sino un proyecto en beneficio del medio ambiente. Exactamente. Por supuesto. Y los alcances son impresionantes, porque una de las características principales que le decimos siempre a todos los muchachos es, no me vayas a platicar qué quieres hacer. Ponlo en marcha y ven y cuéntame tus resultados. ¿Qué es esa la plataforma Enactus? Entonces, ellos presentan ya la implementación y los resultados de este tipo de temas. Con un proyecto piloto, me imagino. Con un proyecto que puede ser desde piloto hasta puede ser con un grado de consolidación importante. Sí. El año antepasado en México tuvimos la final mundial con un equipo de Alemania de la Universidad Tecnológica de Múnich que diseñaron un sistema para construir anteojos para niños en escuelas con un costo de un dólar. De un dólar con anteojos. Eso, sin duda... Su impacto es enorme. Debe tener un impacto, se iba a decir, tremendo. Bueno, ¿dónde los puede localizar nuestro auditorio interesados en presentar un proyecto en este contexto de Enactus? Por supuesto, si nos escriben y nos contactan mediante nuestra página de internet www.enactusmexico.org a través de nuestros correos con jesparza.enactus.org y también por medio de nuestros socios con KPMG. Por supuesto, estamos hablando así del chiste, Beltrán, para nosotros y lo que nos gustaría es si hacemos 90 proyectos hoy en día y mañana podemos hacer 180 proyectos, eso es una maravilla porque son 180 proyectos que sirven en 180 comunidades en México. Claro, más allá de que alguno gane, ya estará ese proyecto teniendo, surgiendo efectos. Exactamente. Muy bien, ¿dónde los puede localizar nuestro auditorio? Nosotros estamos como siempre a sus órdenes en Facebook en KPMG México, en Twitter KPMG México. Obviamente en asesoría.com.mx y obviamente cualquier persona que nos contacte, lo mandamos en Actus. Nosotros estamos muy contentos y muy emocionados de participar en proyectos sustentables para nuestro país. Pues emoción que yo comparto. Gracias. Roberto, Jesús, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, Pascal. Gracias.